Escribir para ti mismo es hacer terapia. Hay psicólogos y psiquiatras que lo recomiendan para que plasmes tus pensamientos y te autosatisfaga lo que estás poniendo ahí. Es verdad que has de ser absolutamente libre mientras escribes, libre de crear el universo que quieras, de que ocurra lo que te apetezca, de matar al personaje que más ames, de volver odioso al más costumbrista de todos. Puedes hacerlo y de hecho debes hacerlo, debes ser libre, pero escribes para un lector, porque si no escribes para un lector, escribes para guardarlo en un cajón, serías como el chef que elabora 16 platos para tirarlos a la basura o para comérselos él. El verdadero sumum de la creatividad literaria está en el disfrute de un tercero, del lector.